vamos a hacer un recuento necesito que hagáis un recuento de uno de uno uno de dos uno de tres lo que sea como como falle más de 15 quito el vídeo vale o la mitad que son 50 vale los fallos no se cuentan es decir si adivinó 1 1 de 1 si el siguiente no fallo 1 de 2 lo hacemos si fallo la mitad perdido y regalo 5 subs el día de hoy deberás adivinar 100 actores tendrás tres segundos para responder primera pregunta will smith will smith uno de uno tom holland uno de dos o sea dos de dos uno de dos ya eliminándome yo sola margot robbie joder perdón ya me estoy veniendo nerviosa por favor tío me estoy veniendo nerviosa un momento milly bobby brown ryan godlin ryan godlin 6 de 6 me encantan sus películas leonardo leonardo dicaprio johnny dip ocho de ocho de ocho llevo eh chris hemsworth bro su nombre no 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 espera espera cállate 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 para no espérate se me acaba de olvidar muchísimo se me acaba de olvidar por favor por favor kino riffs joder como se me olvida kino riffs kino riffs no voy a fallar no voy a fallar ay es ser que serkins no andri no andrius serkins no este no es andrius serkins que bro me estoy agobiando si es si es no 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 me acuerdo de tu nombre oh haley bailey 10 de 12 me estoy encabreando iba nadie lleva el conteo por favor puedes poner 10 de 12 agatha ruiz de la prada jajaja emma touns nombre de la actriz es emma watson emma touns jajaja 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 no se como te llamas no lo se no lo se no lo se jac black Jason Momoa 11 de 15 llevo Siguiente actor Jude Bellingham No te joder Cillian Murphy Hostia, tío No me puedo creer que me haya pasado eso, eh, tío Zendaya 15, digo 15 Me cago en la puta Me está jodiendo una barbaridad Que no, que no lo voy Timothy Chalamet ¿Cómo no voy a decir Robin Williams, tío? A ti tampoco te voy a decir Me cago en la puta Cristina Aguilera Claro que sí Angelina Jolie He tenido que mirarla bien, eh, tío Angelina Jolie Priest Pratt Veremos si puedes esta vez Anthony Hopkins ¿Cuál es el nombre de la actriz? ¿Cuál es el nombre de la actriz? No hay caso, vale Al Pacino Sylvester Estalone Ahora pone Arnold Schwarzenegger Sílvester Jennifer Sandra Bullock Siguiente actor Nespresso, what else? Este hombre No tiene sentido No tiene sentido que me esté pasando esto No tiene ningún puto sentido Robert De Niro Yo tampoco me acuerdo Cómo cojones te llamas tú Roberto Carlos He's fine Y no lo digo Y ahora el tuyo tampoco me acuerdo Y tú verás Me cago en la puta Un momento Un momento Hugo sirva Antonio Ander Hugo sirva Lee es de más Eh 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 Y Eh 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 Ane 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 De Piquilinders y de Gambito de Dama Y habla argentino la tía Ane Ane Gartiburu Ane Gartiburu Que si va a darse a Ane 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 Pues si Ane He dicho Ane Tío Va por favor Ehm Oye Harrison Ford Me cago en la puta Harrison Ford ¿Cuánto me he pegado pensando? Pues no lo sé mi rey Eres el que se Pues no lo sabía Hostia que cerra Miller He cambiado tal De que lo han detenido en cada país al que va Te amo Te amo te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ScarJo, ScarJo. Johansson. Mi ídolo, el mayor de todos los tiempos, el hombre al que copié hasta para nacer el mismo día que él, y el mismo mes, Robert Downey Jr. Próximo actor. Te amo. Chris. 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 Es guapísimo. No, no me hagas esto. ¿Sabes su nombre? ¿Eh? Hola. Este tío sí que es guapo, que lleva 30 años con la misma cara, eh. 30 años con la misma cara lleva este tío. Este tío tiene 53 años, a ver quién se lo cree. Qué buena gente, a ver. Coincidí con el otro día en el San Tomás ahí merendando, ¿sabes? Eh, he empañado. He empañado ahora en machos con el PSVP. Callarse tío, de verdad, dejadme empañ. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Phoenix. The Rack, The Rack, The Rack. AKA, no. Su nombre, AKA The Rack. Y su nombre es... Emma Stones Emma Watson, debería decir Qué gilipollas soy Qué angustia tengo No, no, me niego No, no entiendo No me sale Lorenz Si lo necesitas, puedes poner pausa al video Morgan Freeman Hazlo de actores y actrices españolas, chaval No falló ni Zinky El amor de mi vida Tom Hiddleston Te amo, te amo muchísimo Te quiero Eres precioso Te amo Siguiente actor Lo estás haciendo muy bien Ya falta poco Hostia Sé quién eres Te lo prometo Idris Elba ¿No me te imaginas? Jaime Lorente López Te quiero Pedrito Pedro Pascal Para más retos Play Quiz Estoy hundida, eh Es alienmeticio Me cago en la puta ¿Cómo no voy a decir Bruce Willis, tío? ¿Entendéis que no he dicho Bruce Willis? Y voy a decir Natalie Portman ¿Entendéis que no he dicho Bruce Willis? Natalie Portman ¿Sabes su nombre? Tom Hardy Qué horror, chaval Cate Blanchett Su nombre es Cate Blanchett Siguiente actriz Siguiente actor Ha ganado varios premios Oscar Lo tengo en la punta del limón, lo juro De verdad Natalie se señala Antonio No, no, no Que no, que no Le doy Meryl Streep Buah, chaval A tomar por culo ¿Sabes el nombre de este actor? Buah, chaval Iyo, qué Qué locura, tío Y ahora este es mitiquísimo Y no me es el nombre Hay que ser gilipollas, eh Buah, menos mal Que me he acordado de Meryl Streep Chaval No sé ¡Mierda! ¿Cómo le voy a decir Salma? Hostia Liadón, eh Liadón Próxima actriz Es que está la polla de Milla, eh Florence Pug, tío Florence Pug, pigo, pigo, pigo ¿Cómo coño es serio? Llevo, llevo 10 minutos 10 minutos, tío Va a decir Olivia Colman De verdad Jim Carrey O sea Me ha hundido Lo de Florence Me ha hundido Me ha acabado de hundir Me cago en la puta Ian McEllen, tío McEllen, perdón Me cago en la puta, tío Carol Leiby Bray Larson Ian McEllen, tío No lo he reconocido con la barba y el bigote No lo he reconocido con la barba y el bigote Hostia Ni tu nombre no me lo sé, bebé María Bella Ramsey Doy puta vergüenza El amor de mi vida Ryan Reynolds No me acuerdo, tío Esta es Amberhead Que esta es Amberhead Vamos, Tari Yo acostumbro a verla en los vídeos del tribunal De cuando hicieron el juicio Pero vamos En la vida habría dicho que eres Amberhead Muy bueno Nada Me cago en la puta, eh Que no voy a decir Dishworn, tío Andrew Garfield Que vergüenza de hoy, eh No, 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 no No soy el colegio que me está dando Me cago en tu padre Tú eras de Disney Channel ¿Tú cómo te llamabas? Tú eras el de Maze Runner No me sé tu nombre Juan Alberto Siguiente actriz No lo voy a decir No me va a salir Voy a estar a 10 minutos Y no me va a salir No me lo creo No me lo creo No me lo creo Pero no te lo voy a decir Ana de armas Madre mía Casi no lo digo tú Hostia puta ¿Y tú por qué no es una mezcla Entre Elizabeth Olsen y... Están echando mucho braje Que no voy a decir su nombre Hermano No se me ha aparecido en nada Emilia Clarke En esta foto Lo siento, ¿vale? Siguiente actor Amy Adams Pregunta bonus ¿Cuál es el actor? Deja tu respuesta en... Actor ni polla Toreto Vin Diesel En los comentarios Hola, soy el Mariana Oye, de verdad, tío Qué vergüenza he dado, eh Estoy frustradísima 11 minutos Se han convertido en mil Mil Qué vergüenza, eh, tío ¿Qué vergüenza, tío?